hola hola mis chicas cómo están bienvenidas hoy les traigo varias opciones combinando prendas de mezclilla que son súper básicas en nuestro closet como lo son los pantalones algún vestido también las blusas o faldas lucen preciosas se ven muy bien combinando con otro tipo de prendas ya sea de diferente material o color vean qué hermosa se ven estas combinaciones con los accesorios adecuados y bueno todo lo que tiene que ver con la ropa y cómo combinar para crear unos outfits muy lindos estas ideas son casuales aunque tengan zapatos de tacón pues los jeans se considera una prenda casual utilizada para el día a día podemos crear algo más formal pero espero que estas ideas les gusten vean qué hermosas combinaciones con prendas de mezclilla si les gusta ayúdenme a compartir este vídeo y las dejo para que las disfruten y puedan apreciar mejor las imágenes y empadsta al ar al 1 al ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!